Saludos compañeros y doctoras, somos el grupo número 3. Mi nombre es Gina Macías y voy a hablar sobre periporitis e hidradenitis. Como vamos a ver los trastornos que se encuentran dentro de las glándulas sudoríparas, recordemos guiándonos con la imagen que encontramos las ecrinas que son las que desembocan directamente y las apócrinas que desembocan en la unidad pilosebácea. Las ecrinas son las de termorregulación, se encuentran más en las palmas, plantas, el pecho, la frente y son las más numerosas. Por otro lado tenemos las apócrinas que son más grandes, son la porción secretora que se encuentran casi en el tejido celular subcutáneo y tenemos una secreción inodora y turbia y se encuentra controlado por estímulos emocionales, más no por el control nervioso. En primer lugar les voy a hablar sobre la periporitis que forma parte de las afectaciones de las glándulas ecrinas. Esta es la retención de sudor debido a la obstrucción del conducto ecrino en diferentes niveles, es decir, en la parte superior, media o inferior. Entonces cuando se obstruye uno de estos niveles, ya sea superficial, intermedio o profunda, encontramos tres tipos de miliaria, las cuales hablaré con un cuadrito más explicativo. Esto se produce por aumento de la temperatura y la humedad del ambiente, es frecuente en recién nacidos o también a personas que están sometidas a muchos calores. Y encontramos a el estafilococo aereus, que es como su agente, es más común en el cuello, la espalda y las nalgas y las lesiones por miliaria se infectan y forman accesos. Tenemos tres tipos de miliaria. Como ya lo había mencionado, la periporitis es la retención de sudor debido a la obstrucción del conducto ecrino en diferentes niveles. Entonces tenemos la miliaria cristalina, que es superficial, la miliaria rubra o eritema por calor, que sería una obstrucción intermedia, y la miliaria profunda o mamilar que produce pápulas blancas y está en la profundidad. En ese cuadrito podemos explicar mejor su localización de la obstrucción. Tenemos que la cristalina es en el estratocorneo, la rubra es en mitad de la epidermis y la profunda en la unión dermoepidérmica. Sus lesiones cutáneas en la cristalina va a ser vesículas no pruriginosas, como podemos ver en la imagen, claras, frágiles, de un milímetro. En la segunda imagen vemos la rubra, que son pápulas pruriginosas, eritematosas, de uno a tres milímetros. Puede haber pústulas. Y en la tercera, la profunda, que son pápulas blancas, no pruriginosas, de uno a tres milímetros. En las poblaciones tenemos que la cristalina se da más en neonatos, menores a dos semanas de edad, los neonatos de uno a tres semanas de edad es en la rubra, y la profunda en adultos en climas calurosos. Y sus localizaciones más frecuentes, aquí las tenemos cara y tronco en la cristalina, la rubra, cuello y parte superior del tronco, y la profunda, tronco y extremidades proximales. Y la glándula apócrina. Antes de hablar de la hidrodenitis, que es una de las afectaciones de las glándulas apócrinas, recordemos que estas glándulas se encuentran en las axilas, la región inguinal, perianal, areola mamaria, ombligo, genitales externos. Recordemos que estas glándulas son las que provocan la atracción sexual con las feromonas y cada individuo tiene su olor. En esta enfermedad tenemos que, cuando obtenemos las patologías de las glándulas apócrinas, una de ellas es la hidrosadenitis, o hidradenitis supurativa, como podemos llamarla. Es un desorden de las glándulas apócrinas, tenemos un taponamiento de ductos con un tapón queratócito, puede ser supurativa, crónica e inflamatoria, puede comenzar en la pubertad y en la adultez. Podemos encontrar tres agentes, el estafilococo aebreus, extractococo mileri y hasta echerichia coli. Puede ser única o múltiples, pueden ser accesos o nóbulos profundos dolorosos con cicatriz retráctil. Aquí vemos un grado de 3 en la escala de Horley. Aquí en la zona perianal, donde encontramos glándulas apócrinas, a veces se encuentran periumbilical, perialveolar, retromuscular, entonces es muy importante tener en cuenta en la ubicación que vamos a verla. Aquí vamos a ver los 3 estadios, el estadio de Horley 1, Horley 2 y Horley 3. En cuanto a sus características, tenemos que Horley 1 va a ser la formación de accesos simples o múltiples, sin presencia de fístulas ni cicatrices, el Horley 2, formación de acceso con presencia de fístulas y cicatrices ampliamente separadas entre sí, y Horley 3, formación de accesos, fístulas y cicatrices con fluyentes distribuidas de forma difusa. En cuanto a su prevalencia, vamos a tener que el Horley 1 va a ser un 68%, el Horley 2 un 28% y Horley 3 un 4%. Aquí tenemos dos ejemplos muy claros. En los genitales e ingles de la mujer, el Horley 1, el Horley 2, Horley 3. En los genitales ingles del hombre, el Horley 1, Horley 2 y Horley 3. Saludos doctora, mi nombre es María José López y voy a hablar sobre eritrasma y ericipeloide. El eritrasma es una infección superficial y a menudo crónica de la piel causada por la proliferación excesiva de Corinobacterium minutissimum dentro de la capa córnea. El crecimiento de este microorganismo se ve favorecido por la humedad y la oclusión en las zonas de intertrigo como son la ingle, las axilas, los pliegues interglúteos, la región inframamaria, el ombligo y los espacios interdigitales de los pies. Otros factores predisponentes abarcan un clima cálido y húmedo, una mala higiene, la hiperhidrosis, la obesidad, la diabetes mellitus, la edad avanzada y la inmunodepresión. Las lesiones consisten en placas de 2 a 10 centímetros de diámetro bien definidas y de color rosa o rojo cubiertas por escamas finas y asociadas a arrugas. Con el paso del tiempo el color rojo vira hacia el pardo y este trastorno es asintomático o produce un prurito leve como podemos observar en la imagen el color. El eritrasma interdigital es la infección bacteriana más común del pie y la forma más frecuente de eritrasma. Se presenta como una maceración crónica asintomática con fisuras o descamación de los espacios interdigitales. La variante disiforme tiene una distribución más extensa fuera de las zonas habituales del intertribo. Esta puede ser la presentación de la diabetes mellitus tipo 2. Como podemos ver en la imagen se iluminan las lesiones con una lámpara de gud y aparecen y aparecen una fluorescencia de color rojo coral brillante por la porfirina que producen las bacterias. Siguiente por favor. En el diagnóstico diferencial tenemos el eritrasma intertriginoso y el eritrasma interdigital. En el eritrasma intertriginoso abarca la tiña, la dermatitis seborreica y la candidiasis cutánea. En el eritrasma interdigital debe separarse de la tiña del pie y de las infecciones complejas de la membrana interdigital de los pies. Siguiente por favor. En el tratamiento tópico se va a basar en fluoruro de aluminio al 20%, clindamicina, eritromicina, mupirocina, ácido fucídico, antimicóticos azólicos o pomada de Whitefield. En los casos extensos o recalcitantes se puede administrar eritromicina, tetraciclina o claritromicina en una sola dosis por vía oral. Los jabones antibacterianos contribuyen para prevenir las residivas. Siguiente por favor. El ericipeloide es una infección cutánea aguda causada por ericipelotrix russiopatiae, un vacilo gran positivo y móvil liso o curu. Se debe a la inoculación traumática del microorganismo en la piel y casi siempre entre pescadores o personas que preparan carne, aves de corral o pescado. Hay dos tipos de ericipeloide, el localizado y generalizado. Estas suelen ocurrir en la semana siguiente a la inoculación. La forma localizada se caracteriza por una zona de celulitis no supurativa, eritematosa o violacia, que puede causar prurito o dolor. El signo clásico es la afectación de los pliegues interdigitales de la mano con la preservación de las falanges terminales y puede afectar a otros lugares, como observamos en la imagen. La forma generalizada se presenta por fiebre, artralgias, además de las lesiones cutáneas extensas. Entre las complicaciones cabe citar la endocarditis, la artritis séptica y los abscesos cerebrales o de otras vísceras. La ericipeloide se suele confundir con las ericipelas, la celulitis, las pecadoras de araña y las erupciones medicamentosas. La mayoría de los pacientes con una enfermedad local no tratada se recuperan de forma espontánea. En el tratamiento tenemos la penicilina de elección y las alternativas son eritronicina, cefalosporina, clindamicina, didenosil y quinalonas. La mejor forma para prevenir la enfermedad consiste en utilizar guantes para preparar el pescado o la carne. Gracias.